hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más a este vuestro canal legoladas bueno chicos aquí os dejo el link a las compras que hice las últimas compras que hice en mercadillo que os enseñe y que bueno ya visteis cómo venían todas las muñecas y los juguetes que compramos deteriorados y que había que restaurar entonces bueno pues os voy a contar un poquito porque si no sería muy largo si os pusiera todo lo que ha habido que hacer con cada uno de los de los juguetitos pero os voy a contar un poquito cómo hemos conseguido que estos juguetes vuelvan a relucir de nuevo y a estar así de bonitos bueno pues a esta preciosidad ya le tengo aquí bañadito entero que anda que no ha salido porquería que tenía pero es que esta carita tan simpática lo merecía ya le tengo también con sus crines peinaditas y falta pasar por pintura porque como veis toda esa pintura todas las las manchitas que lleva el caballo y tal pues hay que refrescarlas eso ya vamos a bajar al taller porque eso lo tenemos que hacer con aerógrafo y por supuesto pues aquí le he dejado esta parte limpia para cuando ya terminemos por fin ya la he lavado también la cola pues pegársela así que vamos a por la segunda parte bueno chicos fijaros qué fantasía qué bonito ha quedado el caballito ya está todo peinadito y como veis pableras ha repintado estos los lunacitos que tenía y tal me recuerda un poco al caballo de pipí os acordáis y bueno pues aquí también lo hemos enderezado que estaba un poquito torcido y bueno en la limpieza porque estaba bastante sucio le hemos recolocado las cinchas también y bueno aquí estos dos que se han subido y han dicho que este caballito es para ellos qué os parece cómo ha quedado la verdad es que de todo lo que nos trajimos esto y el mueblecito es que me parecen una fantasía voy a empezar con esta porque es la más fácil y así ya me la quito del medio además que la voy a necesitar para un vídeo de nancy que ya veréis entonces está como veis los ojitos abren y cierran está bastante bien tiene hasta el peinado original y todo lo único que bueno tiene mugre pues imaginaros para aburrir entonces y le falta un zapato que tendremos que buscar así que me voy a poner a descentrar esta que es simplemente lavar peinar y bueno cosas que ya conocéis así que me voy a poner con ella bueno pues aquí tenéis el resultado final ya bien limpita y bien peinada esta muñeca que al final ya la he averiguado que es adelita de toise y que me parece que tiene una cara entre dulce y pensativa y bueno pues que me ha gustado mucho está esta muñeca además pues se la he utilizado para también para el vídeo de nancy del conjunto ese de lo de que venía de poncho de la colección así que bueno pues me gusta mucho aquí tenéis el antes y el después de de esta muñeca y vamos a por la siguiente para grasitas lo que vamos a hacer lo primero es asear porque tiene pues como todas está muy sucia vamos a lavarle la ropita y a lavar la muñeca y después le vamos a quitar esa deformidad que tiene por lo demás a ver los ojos parece que abren bien yo creo que con eso sería suficiente bueno chicos pues como veis ya la tenemos limpita es una preciosidad esta muñeca a mí es que me encanta con este pedazo de cabeza que tiene pero bueno ahí estáis viendo el problema veis que está está la cabeza está hundida ahí estáis viendo todo el cuello que está hundido y entonces le tenemos que volver a a llevar a su sed es decir así y que se le vea su cuello cómo se soluciona esto fue muy fácil con calor y cómo lo hacemos pues yo en este caso puede ser con pistola de calor o con un secador y como lo tengo más a mano el secador pues lo hago con el secador y aquí ya tenemos el resultado final de cómo ha quedado nuestra grasita ya vuelve a tener cuello y bueno pues aquí preparada para que la den de comer estas muñecas es que me parecen graciosísimas me encantan y bueno pues qué os parece el cambio de cómo estaba esta muñeca y cómo nos ha quedado os gusta y ahora voy a empezar con esta que también parece que está muy bien de ojos de todo parece que está completita está trae además los dos zapatos y lo único que le hace falta yo creo que es aseo así que me voy a poner con ella bueno pues está la he lavado bien y creía que ahí iba a acabar todo pero como veis tiene el maquillaje totalmente perdido de labios y el resto lo tiene muy tenue y habría que refrescarlo colorete y todo lo demás así que vamos a darle una manita de de color al maquillaje y ¡Gracias! Bueno, pues ahora ya sí que tenemos el maquillaje restaurado También deciros que he tenido que recolocar un poquito este ojo Porque no lo abría igual que el otro Quedaba medio cerrado Así que yo creo que ya la voy a poner la ropita Y yo creo que esta ya va a estar terminada Pues así hemos dejado a esta muñeca que ya he averiguado su nombre Se llama Ingrid Es de la marca BB, es setentera, tiene ojos margarita Le hemos restaurado ese maquillaje Y le hemos lavado muy bien Hemos planchado su trajecito Y así queda de bonita Ahí tenéis la comparativa del antes y el después de esta muñequita ¿Qué os parece? Bueno, y ahora vamos con Leila Leila, pues es la que más trabajo tiene Porque como veis los ojos están atascados No abren ni cierran Así que tenemos que desmontar la cabeza Tenemos que arreglar los ojos Asearla porque está pues muy sucia Y aparte de eso probaremos si tiene la tapita de las pilas Probaremos si funciona Que lo más probable es que no Y entonces tenga que intervenir bableras También le voy a quitar esta deformidad Como veis tiene la cabeza aladeada Y está aplastada hacia un lado Entonces eso también lo vamos a arreglar Bueno, pues ahora vamos a restaurar a Leila Y ya os voy a ir avisando De que esta muñeca la vamos a dejar como nueva Y va a ser el segundo premio que vamos a sortear Cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores Así que ya tenemos dos cositas Pero bueno, ya os lo recordaré ahora Cuando la veamos terminada y bonita Porque ahora los ojos están atascados No abren ni cierran Está muy sucia He puesto pila y he visto que no anda Así que yo esto se lo tengo que pasar a pableras Voy a, mirad, para sacar la cabeza de Leila Hay que quitar esos tornillitos de ahí Separar las dos partes del cuerpo Y sacar la cabeza Yo me quedaré la cabeza Para arreglar los ojos y el pelo Y pableras se va a quedar con el cuerpo Para conseguir que vuelva a andar esta muñeca Bueno, pues aquí os enseño las tripas de Leila Que está pableras con ello A ver si consigue que vuelva a andar Y vuelva a dirigirse al portal Vamos a ver si es posible Pues parece que sí Que puede andar Veremos a ver Bueno, pues ya después de la resurrección Aquí tenemos ya la cabeza preparada Fijaros que maravilla Que bonita ha quedado Y ahora pues nos falta reconstruir Ya todo el cuerpo Y con eso ya vestirla Estaría terminadita Bueno chicos Y aquí veis el resultado final De la bellísima De la divina Leila de famosa Y además Pableras ha hecho su magia Y ha conseguido que ande Así que voy a darle al interruptor Para que veáis como camina Aquí tenéis a Leila Que va pasito a pasito Ahí hacia el portal Mirad que bonita es Y espero que os guste mucho Porque esta va a ser Para uno de vosotros Un momento que voy a apagar El mecanismo Que si no No se oye bien la voz Bueno chicos Pues como os dije Cuando la estábamos restaurando He decidido Que esta muñeca Como ya tengo yo A mi Leila Esta va a ser Para uno de vosotros Y va a formar parte De ese mega sorteo Que haremos Al llegar a los 10.000 suscriptores Así que ya sabes Lo que tienes que hacer Para poderla conseguir Y es suscribirte al canal Y suberte a todos A ver quién se la lleva Y ahora me voy a poner Con el mueblecito Como veis Tiene ahí muchos restos De pegamento Que le voy a quitar Y está Pues como veis Bastante sucio Entonces lo voy a limpiar bien Y después Pues con esta Esta lija Que tengo aquí Lo voy a lijar Para darle Una capita de barniz No le voy a hacer Mucho más Porque quiero que Que conserve Este estilo Antiguo Estilo vintage Y además Quiero respetar Esa decoración Que tiene Pintada a mano Así que Me voy a poner Con ello Bueno pues aquí Estoy ya Con el barnizado Porque ya Lo he lijado Le he quitado Todos esos pegotes Que os he enseñado Antes de pegamento Como veis Ya los he quitado Y ahora Le estoy dando Un barniz Satinado Tinte Y vamos a ver Si con esto Ya dejamos Ese aspecto Antiguo Pero El mueblecito Restaurado Y aquí Os enseño El resultado Final De como Ha quedado El mueblecito Me parece Precioso Y además Ha quedado Muy bien Como veis Ahí Restauradito Pero Manteniendo El estilo Vintage Que traía Y como veis Adelita Ya ha tomado Posesión Del mueblecito Y se lo pide Para ella Para colocar Sus cositas Que os parece Como ha quedado Bueno chicos Pues que os ha parecido La restauración De estas preciosas Muñecas De ese Mueblecito Y de ese Caballito Que están disfrutando Ahí Mis muñecas Dejadme en los comentarios Si os ha gustado Y si os ha sido útil Los truquillos O las cositas Que aquí contamos Como siempre Suscribiros Ya sabéis Que esa belleza Va a ir Para uno de vosotros Es el segundo Regalo Para ese sorteo De los 10.000 Suscriptores Y como siempre Si este vídeo Os ha gustado Y os ha entretenido Dame tu like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!